Vale, ese es grande, este es grande ¡Hostia, era un 500! ¡No! Tío, por no mirarlo Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Ark Nuevamente, Ark de Mods, continuamos donde lo dejamos el otro día En la serie de mods, pero esta vez Vamos a hacer una cosa bastante importante, porque ha habido Un cambio muy importante en la serie No producido por mí, pero sí producido por lo del Modo Nanaki, os cuento Realmente es una cosa que ya pasó hace unos parches, yo no le he Echado cuenta, porque la verdad es que no le vi Importancia, por así decirlo Y la verdad es que, como estaba en otras cosas Pues pasé del tema, y la verdad es que ha habido cambios Muy profundos en el mod, y sobre todo Un cambio que yo no preveía, y ese sí que me ha fastidiado Bastante, os cuento Bien, antes, sabéis que antes estaban los Dragones Primal, los dragones El Megapithecus Primal Que era inmune, ¿recordáis? Que la otra vez le estuve pegando y era inmune, no podíamos matarlo La araña Primal, que conseguimos una Insignia, se la metíamos en el inventario Del dragón, del Megapithecus O lo que fuera, cuando lo dromeamos, y lo tameábamos ¿Recordáis? Pues eso ya no existe Los Primal ya no existen, ya no existen En el mapa, ya han desaparecido, los han quitado Ahora si queremos domesticarlo Tenemos que matar, ¿vale? Los propios dragones Los propios Historia, para farmearlos Os cuento, voy a enseñar el objeto y lo vais a ver mejor Bien Por ejemplo, de los bosses ¿Vale? Este es para tamear los Uber Lo que sería el Megapithecus, lo que sería El araña, lo que sería el dragón ¿Vale? Y el Giganotosaurus Con esto, ¿vale? Hace falta un trofeo de dragón Un trofeo de araña y un trofeo de Megapithecus Para conseguir este objeto Y aparte del Golden Thread ¿Vale? La cosa es la siguiente Estos objetos Ya no se consiguen solamente las arenas ¿Vale? Como hasta ahora Ahora también la podemos conseguir A base de matar Bosses, de matar dragones De matar Megapithecus y matar arañas Estos te los dropean Tú los coges Los llevas aquí Crafteas el objeto Y puedes domesticar al dragón O a la voz araña que tú quieras O sea, con este objeto podemos domesticar Cualquiera de ellos ¿Vale? Si queremos domesticar Los dragones Badass Han metido otro objeto nuevo Que es este El Drake Este solamente se hace Con el objeto del dragón Tienes que matar dragones Para que te den este objeto Y junto con la Golden Crafteas el objeto Con el que trameas el Drake Claro, yo esto Ya sabía que existía Pero sinceramente pensaba Que era otra cosa No le eché cuentas Y pensaba que sigue siendo Con las Insignias Y me he dado cuenta que no Mis Insignias se han desaparecido Ya no están en el juego Y los dragones ahora Para domesticar Nos hacen falta este rol Yo pensaba hoy Ir a tamear un par de dragones Ir a Amigar en vez del Wolfgullirino Pues no hay venganza Del Wolfgullirino No hay dragones Y tengo que farmear esto Así que hoy vamos a salir de caza Y vamos a ir a por los trofeos ¿Vale? Para conseguirlos domesticar Así que bueno Vamos a lo que vamos Y vamos a hacer el La arena del dragón He estado haciendo pruebas He estado cogiendo el trofeo De la arena Que lo vemos aquí Que lo he quitado Pero no es el mismo trofeo No sirve para lo mismo Así que da igual Lo metemos aquí Aquí lo ponemos Aquí lo ponemos Para que siga estando En nuestra casita Tal ¿Vale? Y bien A ver Ah, vale No, se me ha olvidado Tenía que coger carne Porque estoy tieso de carne Vamos a llevarnos carne Aquí la tenemos Aquí Nuestra nevera Tiene que estar Hasta arriba No Aquí no Aquí tenemos prime Perfecto Prime Aquí comemos pata negra Todo el día, tío A ver Me voy a llevar algo Por si acaso Me las coño Contra el suelo He visto aquí Un rifle de sniper Que yo creo que me va a servir Que ya está en las narices De caerme Morir o lo que sea ¿Sabéis lo que quiero decir? Me voy a llevar Estos estimulantes Y no tener ningún tipo De munición Para defenderme ¿Sabéis? Porque ya está Estar las narices De hostiármela Y quedarme Y quedarme fastidiado Ahí en medio del campo Por si acaso Ya me llevo esto Ahí estamos Perfecto Vean, 100 balitas Y 5 balitas Vamos a cargarlo Vale Y sacamos el arma De corto alcance Ahí estamos Listo ya Pues bien Vamos a lo que vamos Tío Vamos a lo que vamos Vamos a farmear Boses básicamente Vale Ahora vamos a pasar Por la base La nueva base La base de Redwood Os voy a enseñar Ya he llevado algunos animales allí Algunos a la pajarera Me queda muchísimo Por llevar obviamente Y bueno Tengo que tamear dragones Vale Porque estos dragones Son los que estaban pensados Para ser dragones Que por así decirlo Que siguieran Al dragón que yo pilotaba Y claro Son dragones que tienen Poca estamina Vamos a ver el mejor que tenga Este tiene 3 millones Y 13 mil Este tiene 14 mil Y 2 millones Este te hace más daño Y este tiene 13 mil Y lo mismo Vale Pero tiene menos estamina Voy a llevarme entonces este El El dorado El mismo El cambio de rol En el mod Ha sido bestial Lo digo Vale Además este tiene Ah mira Este tenía ya las insignias Perfecto Uy las insignias Este tenía ya el tema Así que está genial El tema El cambio del rol En el mod Ha sido Del mod Ha sido brutal Vale Ha sido bestial Ha sido absurdo Muy doloroso Y la verdad es que Los planes que tenía Se me han ido al traste Todos 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 Sin excepción O sea se me han ido Todos los planes Sin excepción Mira aquí tenemos Megapitecus Pero hay que tener cuidado Que no esté el boss Cerca Porque si estuviera el boss Cerca No está No está No está el boss No está el boss Nice Pues tío Adiós Vamos Uy chaval Como pega el dragón Chaval El dragón Pega unas palizas Tiene mucha menos vida Esta gente Que Wow 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 Voy a matar esto Voy a matar esto Esto de aquí Tios Wow Chaval Mira Este T-Rex También lo vamos a quitar De en medio No me fío De tenerlo tan cerca Vamos a coger de aquí El loot Si es que hay loot En teoría Si matamos a estos Tenemos el chance De que nos salga el loot Bueno Vale Digo en teoría En la práctica No lo sé En la teoría La sé Vamos a ver Hacemos inventario Ahí lo tenemos Si señor Ahí lo tenemos ¿Veis? Una cabeza ¿Habéis visto? La cabeza El Megapithecus Trophy Ese es el que tenemos que coger Tíos Ese es el que tenemos que farmear ¿Vale? Este no tiene ¿Veis? Hay algunos que tienen Otros que no Vamos a ver este último No hay nada cerca No hay nada cerca Nice Tío Perfecto Y otro trofeo Ahí estamos Tío Si señor Empezamos bien El temario Me voy a guardar Los trofeos En mi inventario Para tenerlos más localizados Vale Voy a pasar todo lo que son Este tipo de armas Las cantimpleras y todo Lo voy a dejar allí Y mira Me viene a pegar Tío Hola Rex Hola tíos ¿Qué pasa? Hostia chaval Vaya paliza Se ha llamado un segundo Bien 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 Pues vamos bien Empezamos bien Ya tenemos tres trofeos Del Megapithecus Vale Así que ahora nos faltaría Encontrar trofeos Del dragón Encontrar trofeos Del boss araña Que el boss araña Tendremos que ir al pantano Obviamente Aquí no lo vamos a encontrar Seguro El único problema De este dragón Por así decirlo Es que tiene poquísima Estamina Mira un drake de hielo No tengo por cierto Tengo que coger Voy a hacerlo ahora Vamos a coger un poquito De cristal Porque no tengo catalejo Me acabo de acordar Que no llevo catalejo todavía Desde la última muerte Se me ha olvidado Y la verdad es que me viene bien Tener un poquito de cristal Aquí no hay nada ¿Verdad? Nos paramos Y voy a picar un poco de cristal No, un par de picotazos O sea, no me hace falta más O sea, esto Suficiente Vale Y ahora Tengo que coger concretamente Para hacer el catalejo Está en misceláneos Necesito Madera, piel Y fibra O sea, madera y fibra Necesito un poquito Vamos a cogerlo en un momento Y me hago el catalejo Así controlo más o menos Que estoy matando Porque si hay un dragón Que es hembra ¿Vale? Si hay un dragón Que es hembra Y tiene buen nivel No lo voy a matar Para farmearlo ¿Vale? ¿Sabes lo que quiero decir? Porque quiero tenerlo Para mí Para mi uso Para domesticarlo Y claro Si los coño Pues no estamos adelantando nada Mira, otro boss Megapitecus Tío Otro Megapitecus Que va a sucumbir A mi ira Le han bajado un montón La vida, tío Ahora Nivel 170 Creo que es la primera vez Creo que es la primera vez Que los veo tan pequeños Son muy, 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 muy Pequeños, tío Vale, no hay más combate, ¿no? Vamos a verlo Vale Otro trofeo Gua, chaval Me voy a poner de armas Vamos O sea Es absurdo Vamos a ver Es que me dan una cantidad de loot Que no es normal O sea, ¿yo para qué quiero tanto loot, tío? Vamos a ver Pero, pero, pero A ver, tíos Vamos a farmear aquí un poco de fibra Suficiente Como gruñe el dragón, ¿eh? Es brutal Vamos a coger aquí un poquito de De madera Gua, suficiente Está genial, o sea La facilidad para farmear el mod Me choca un montón Con lo que es el El primitivo absoluto, ¿eh? O sea No os hacéis una idea A ver, necesito piel ¿Tienes piel? Tiene piel Nice Perfecto A ver Ahí estamos Un catalejo Listo, tíos Bueno, pues espera, espera, espera Que ya que estoy Voy a hacer Voy a hacer un paracaídas, ¿vale? Que me vendría bien Porque Tengo Tengo la fea costumbre No sé si os acordáis De estrellarme De estrellarme contra el suelo Y me viene bastante bien El tener un paracaídas, ¿vale? Es que tengo esa costumbre Que es un poco fea, la verdad De estrellarme contra el suelo De forma violenta Vamos a pasar todo esto Al inventario del dragón Al final voy a tener que volver a base Para dejar el peso De las armas que estoy pillando Madre mía Vaya fecha de luz Acabo de tener que bajar los gráficos He quitado las sombras, ¿vale? O sea, las sombras en la lejanía Las sombras del terreno Porque Ahora solamente se va a sombrar Cuando pase cerca Fijaos Porque es que Me iba fatal O sea Me pego unos bajones Cargando zonas nuevas Que son bestiales Así que bueno Miren quién está aquí El boss mosasaurio Está bug Por lo menos en este servidor No sale Antes de empezar Ahora que me he acordado Antes de empezar a grabar He ido a buscarlo Y no lo he encontrado O sea, no he dado con él Así que supongo Que estará medio bug Vamos a ver si tenemos suerte Y está aquí el boss dodorex Por cierto Los dodorex Creo que pueden tirar Cualquier insignia, ¿vale? O sea, aquí dicen A cualquier trofeo Si no recuerdo mal Así si encontramos Al dodorex Famoso Lo que tenemos aquí en lo de base Estaría genial Fijaos aquí todo lo que hay Vamos a limpiar un poco el mapa Para que esté más sueltecito Es que ya Oye, tampoco me cuesta nada Tío, guau Cómo pega esto, chaval Es una barbaridad Absoluta Ah, mira Ahí está, ahí está Ahí está el dodorex Aquí está el dodorex Aquí está el dodorex Hola, dodorex Adiós, dodorex Es brutal Es sencillamente bestial, tío Es un absurdo Lo que pega esto Vale Vamos a ver Allí hay otro Allí hay otro dodorex ¿Lo habéis visto? Es que me ha ido a vivir al spawn de los dodorex Chaval, la otra base Es la leche A ver Aquí tenemos el trofeo del dragon ¿Veis? Esto lo da aleatorio Este da cualquiera Take all Y nos vamos a por el otro dodorex, tíos Vamos Venga Ahí cojo piel Fijaos, he visto la cola ahí de un dodorex, creo Tengo el spawn de dodorex al lado de base, tío Está brutal Vamos a ver Por aquí ¿Juraría haberlo escuchado, tío? Yo lo he escuchado ¿Vosotros no lo habéis escuchado ese gruñido? Dodorex Que te mato Dodorex Que te escoyunto Ah, míralo, míralo ¿Ves? Ahí está Pero no, no Este no puede ser Este tiene que ser otro por narices, tío Mira, mira Que viene para acá Hola, dodorex Es brutal Cómo fija esto, tío Fijaos Los han hecho mucho más débiles, tío Los han hecho muchísimo más débiles ¿Os dais cuenta? Buah Tengo una sensación un poco extraña, eh Con esto Tengo la sensación de que son mucho más débiles que antes, tío Yo recuerdo que antes Para esto tenía que pegar un flametazo Que era bestial Pues yo creo que este no me va a dar loot Creo que este no me va a dar loot Creo que este está buj No está aquí el cuerpo ¿Sabéis lo que quiero decir? Vale, el cuerpo sí que está Pero el dodorex se ha quedado Tiesísimo Ahora sí me da loot ¿Veis? Boss Megapitecus Otro más Muy bien Ahora, venga Otro loot que ya tengo Vale, vale Bueno, pues me faltaría el de la araña, tíos Pero bueno Vamos a seguir por aquí A ver si vemos Alguno más Aquí vemos He matado a un Diplodocus, baby Bueno, a ver Os voy a enseñar una cosita, ¿vale? Respecto a lo que es nuestra nueva casa Vale, me voy a parar aquí En nuestra plataforma nueva Que aquí nadie va a mover mi dragón Perfecto A ver, tío Vamos a bajar aquí A nuestra plataforma Y vamos a coger nuestra escalera Bien Eh, como mola, tío Ja, ja, ja Está genial, ¿eh? Fijaos Bien, ya he traído algunos animales Que es lo que yo quería enseñaros Aquí lo podéis ver Fijaos El tema Aquí tengo ya Argentavis Tengo esas cosillas He puesto aquí un panel de control ¿Vale? Que si Meto el código Que he puesto 555 Salen todas las puertas Y así podré mover los animales directamente ¿Vale? Vamos a ver Si puedo salir por aquí Este es el bueno Vamos a ver Clean down Eso es Ahora vais a ver El tema desde fuera Que guay queda Ahí particularmente me gusta un montón Como queda Está súper chulo Vamos a bajar por aquí Ahí estamos Y ahí estamos Fijaos, ¿eh? ¿Veis cómo queda? Encarado a cada puerta Hay un pájaro distinto ¿Lo veis? Está genial, tíos Esta puerta de nuestra gente Ha visto también Otipico De por eso nos ha abierto Ja, 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 ja Ahora, tengo que acercarlo un poquito más Para conseguir el efecto que quiero Pero fijaos el tema Está súper chulo, tíos Pues esta es nuestra pajarera Y esta no uso, colegas Así que Ya tenemos Pajarera funcional Como va a ser una casa en el árbol El tenerla así El ver los animales así Sueltos Está genial, tíos Al final voy a coger vuestra idea Que me ha gustado La de dejar que la fauna Siga viva en el suelo Como yo voy a estar en el aire La verdad es que no me afecta Y aquí solamente voy a traer Animales voladores La verdad es que va a estar genial O sea, los animales terrestres Los voy a dejar en la otra base Aquí voy a traer solamente Animales voladores ¿Vale? Va a ser mi base de operaciones Pero con animales voladores De modo que pueda dejar El ecosistema Funcionar tal y como vosotros habéis dicho Y no pongo Begemuth Si hacemos una cosa distinta Que la verdad es que me mola un montón Vuestra idea Me ha gustado un montón Y así que la voy a aplicar La verdad Voy a aprovechar Voy a poner aquí Al pobre Argentavis este Que no ha salido No ha abierto su compuerta Vamos a poner pin code Y diréis Code estamos viendo Tu pin code Me da igual No vais a entrar ninguno aquí Y este también Así que no pasa nada O por lo menos os espero Que no entréis nadie Si encontráis alguno E3 en el servidor Y sabéis el pin code Pues abrís la puerta Aquí Ahí estamos Fijaos eh Comodidad absoluta Venga todo cerrado Bueno me voy de aquí Espero que por esta puerta Andu esta no es Esta no es Vamos por la otra Ahí estamos Bien Ahí estamos Y nos vamos con nuestro Con nuestro dragón Tío Pues esta plataforma A lo mejor la dejo para los dragones Fíjate No 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 Que cabrón Que cabrón Ya chaval Te vas a enterar Ahí lo llevas Pringao Aquí se aprende Esta plataforma A lo mejor la dejo Para los dragones Que estén aquí ¿Sabéis? Sin construir nada Le pongo Hombre Le pongo unos muritos Unas cosas Para que quede chulo Pero para que estén los dragones Volando Y voy a traer solamente Voladores aquí ¿Vale? Eso sí La zona de grafic ¡Ay! He visto a otro Dodorex Aquí tenemos otro Tíos ¡Uh! Encima tengo un farmeo De lujo aquí Dodorex gratis Todo el día A todas horas ¡Eh! Este ha aguantado dos golpes Este ha aguantado dos golpes ¡Eh! Un 390 Pues eran de los más grandes Que he visto ahora mismo Lo cual está genial Vamos a ver Voy a comprobar Que no haya nada O sea Comprobar Yo Mi forma de comprobar Cuando estoy con el dragón Es matar todo lo que se mueva A 500 metros A la redonda ¿Vale? Es que Es que es tan fácil Tío Es como No sé Es brutal Vale Perfecto El otro día Me he acordado ahora Al ver el tema este O sea Realmente estoy al lado He construido esta Joder chaval Viva los bugs Mira pues nada Me tengo que montar el dragón otra vez Vamos a ver Ahí Podré salir tío La cola Ahora Tengo la base Esta base realmente Está Ahí mira El trofeo de la araña El trofeo de la araña Perfecto tíos Esta base está A apenas 100 metros A donde yo tenía mi base En el servidor PUP oficial Bueno ya Te digo tenía Porque ya no estará Seguramente Hace muchísimo tiempo Que no entro Pero vamos Seguramente Que lo habrás Muy peado Pero vamos Esta base está Vamos Al ladito Al ladito Donde yo tenía mi base O sea Estábamos Al lado No No estamos al lado No Es que mi base Espera Espera Aquí es donde estaba mi base En el PVP Aquí Aquí Estas piedras ¿Vale? En esta zona de aquí Es donde estaba mi base En el PVP En todo el río la teníamos Inmensa Aquí era Concretamente Así que aquí Es donde teníamos mi base Y he construido Ahí atrás Tío O sea Está al lado Prácticamente Hostia En esa base Metí casi mil horas De juego En esa base Eso fue brutal Uh Que de todo Rex hay aquí Que de todo Rex hay aquí Eso es brutal Si tío Uoooo Perfecto Esto está perfecto Tíos Si señor La verdad es que Es una burrada Estos dragones Otro trofeo de araña Perfecto 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 Esto me viene genial El trofeo de araña Está de lujo Es lo mejor que me puede salir Con estos Con estas matanzas Porque la verdad es que El trofeo de araña Es lo que más me falta Y el de araña Y el del dragón Y otro de araña Buah Chaval Perfectísimo Eh hormigas Qué susto Vamos a ver Voy a pasar todo para allá Para tener el inventario Un poco más lleno Porque tengo una cantidad De loot Ahora cuando llegue allí Voy a pasar media hora ¿Sabéis? Para dejar todo el loot Bien Me está pegando algo pequeño Será una hormiga O algo así ¿Me está quitando cuánto? Me está pegando un terrorber En serio Un terrorber se ha atrevido a pegarme Tío No me lo creo Estoy alucinando a limón colores Y el terrorber se ha atrevido a pegarme Macho 225 Estás muerto Lo siento Está muerto He ha sido sin querer Vale, vale No te caigas 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 mucho Me mata a estos argentavis Por si acaso Vale Están todos muertos Y este raptor También está muerto Vale No hay nada más Que me pueda escoyuntar ¿No? Mientras me bajo No Sargentavis es el único Pero bueno Está bastante lejos Y aquello es de allí Vale Diréis Tío ¿Por qué te mueves tanto? ¿Por qué te preocupas tanto? Tanto ir sobre seguro Porque no me cuesta nada Matar un par de bichejos Y evitarme que el dragón se mueva Me proteja Yo me quedé solo Y se me complica un poco la historia Pero por lo demás No es por nada Vamos a ver Aquí hay otro dragón Vamos a ver el nivel que tiene Macho 210 A ver Hola Adiós dragón No te bugues No te bugues No te bugues No te bugues No, no, no Argentavis Tú no te lo vas a comer Tío ¿Dónde vas? Flipo de la vida No, 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 no Que se lo comía, tío ¿Esto qué es? Hostia, ¿es un pachi? Es un pachi Ah, es un pachi badass Vale, 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 vale Vale, por aquí no vemos nada ¿Verdad? No Ya es una costumbre que he cogido El tema de mirar Por el tema de la serie de Primitive Ya he cogido esta costumbre, tío De ir mirando todo De ir con cautela Es un vicio, ¿sabes? Ya el tema de ir mirando las cosas Me diréis Tío, en verdad no pasa nada Si mueres Ya lo sé que no pasa tanto Pero Ya es como una costumbre, tíos Ya me he acostumbrado Ya siempre miro Antes de hacer cualquier cosa Ya me estoy mirando ¿Dónde me estoy asomando? Es parte de mí El tema de asomarme Y el tema de estar pendiente A ver qué Qué es lo que hay La verdad Si bien tengo un lío Porque por lo menos juego en oficial Juego en la serie de mods En esta serie En unas tengo unos ratios En otras tengo en otros En otras tengo los botones a un lado En otras tengo... Mira, otro dragón Uf, pues hay un montón de dragones Y me están veniendo genial Hechos el paso ¡Hembra, hembra! ¡Ah! Una 165 ¡No! Lo voy a matar, tío No sigue para nada Es muy pequeño Es muy pequeño Es muy pequeño Muy pequeño Muy pequeño ¡Qué lástima! Una hembra Una hembra de una 165 Es pequeñísimo, tío Eso y nada Eso y nada es lo mismo ¿Sabéis? O sea, me sale una cría súper pequeña Por muy grande que sean los padres Que son grandes Realmente es muy pequeño Muy pequeño Muy pequeño Eso sí Os digo una cosa Estoy sacando equipo Para montar 40 bases ¿Sabéis? O sea, vamos a ver Poned loot bueno, tío Pero es que ya Dan tanto loot Que os soy sincero Ya es que pierdo hasta la gracia El lotearlo O sea, ¿para qué quiero yo este loot? Bueno, pero la verdad es que yo personalmente Me lo estoy pasando pipa hoy Con el tema de ir con el dragón y farmeando El rol este me gusta más Que era con los primals No sé Me está pareciendo más agradable Porque así, en cierto modo Limpias un poco más el mapa No está tan cargado de animales Tochos Por así decirlo Y realmente al final El tema del farming este No se me está haciendo nada pesado La verdad es que Vale, un Dodorrex ahí Pero hay una música Vale, un Primal Alpha Vale, vale Vale, ese es grande Este es grande ¡Hostia! ¡Era un 500! ¡No! Tío, por no mirarlo Bueno, es que no sé si se puede mirar todavía ¡Mierda! Ese bol lo voy a... Ese Argentavio lo voy a matar ¡Tíos! ¡Colega, no! Por favor ¡Qué fallo! Un 585 Es casi el top de Dodorrex, tío Era casi el top de Dodorrex ¡Maldita sea! ¡Ah! Es un fallo, tío Matar a este Dodorrex Hay una barbaridad de Dodorrex Que es bestial Bueno, a ver Lo que queremos comprobar Es si puedo mirarlo con el catalejo No ¿Ves? No tiene, tíos ¡Mira! Y me lo quita solo ¿Habéis visto? Sigue estando bug, tío Me lo desmonta solo el catalejo Yo miro al Diplodocus Y le veo el nivelo ¿Veis? Tranquilo Y no me lo desmonta Me la ha quitado también, tío Parece que cuando pierde el objetivo A ver Lo voy a dejar así Porque hace esto, tío Con el Modanon aquí Estando instalado Bueno, con el Modan aquí Con los mods de este servidor ¿Por qué desmonta de esta forma el catalejo? No es el Dodorrex O sea, es entonces El catalejo en sí el que lo hace Vale No se puede mirar el niveles de los Dodorrex Vale, ya eso lo tenemos claro Pues entonces nada Este Dodorrex va a caer seguro O sea, la táctica sería Dormirlo Comprobar el nivel Una vez dormido Y ya está Este va a ser grande otra vez No, no Ha sido 90 Es que falla el primero Vale, vale, vale Ok Vamos a matar a esto de aquí Para no tener historias Hay que tener cuidado con los flametazos No pulear un guardián o algo Porque puede ser una sorpresa Bastante desagradable Que un guardián Nos ataque, ¿sabes? Pero bueno Estos bugs, tío Estos dragones están Más bugs que qué Vamos a ver Vale Hagamos esto Miramos otro de vosarañas Sí, señor Bueno, me sobran ahora trofeos Por todos lados Ahora la cosa No sé qué tirará La golden Supongo que la golden La tirará los Los golden dodo Que lo podemos encontrar En las playas Vamos ahora a bordear la playa Voy a ir por aquí La zona de la nieve Está ahí atrás Así que vamos a pasar por aquí Y a ver si por aquí Encontramos algo De momento Por aquí no vemos nada Por aquí nada Por aquí nada Por aquí nada Vale ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué susto, tío! ¡Uh! ¡Qué susto me ha dado! Ahí tenemos el guardián El nivel 600 Oye, ¿no salta la música? Ahora salta la música ¡Eh! La han puesto más cerca Muy bien Está genial No es tan agresivo, ¿no? No ataca, ¿no? Es que me había parecido Que se había girado el ver... ¡Ay! Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Qué tenemos ahí? Vale Macho 300 ¡Wow! ¡Wow! Otro guardián ¡Wow! Cuidado ¡Eh! ¡Tío! Soy tu amigo No me pegues, hombre Vamos a ver Un macho 555 Eso lo dejo entero ¡Uh! Aquí hay dragonis Aquí hay otro Un macho 190 Ese lo puedo matar tranquilamente El 190S Va a ser sacrificado Vilmente Ahora mismo Vale, ya está Vale, ¿y ahora dónde ha caído el otro, tío? ¿Y ese? A ver El otro ha caído colina abajo, creo Vamos a ver Este lo tenemos aquí Este lo vamos a coger ya Porque ese está aquí al lado Y no vamos a aprovecharlo, ¿no? Vale De verdad, tío ¡Ay! Mira, mira Ahí tenemos el otro Acabo de ver Vamos a lotear el dragoncito, tíos Que nos viene genial Eh... Trofeo de dragón Perfecto, colega Sí, señor Eh... Bug 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 Estoy bug Tengo que partir dragón Ahora No Pues nada Hasta partirlo, tíos Madre que lo parió Esto tiene de vida para partirlo Que no se hace insumida Voy a estar aquí esta mañana Ahora Vamos a coger nuestro dragón Que se ha puesto aquí al lado Ahí está Perfecto Dos trofeitos más de dragón Pues yo creo que casi que estamos ya Yo creo que lo podemos ir dejando ya casi por aquí A ver si encontramos el... El golden dodo Por un casual En la playa Vamos a buscarlo ¡Qué susto me ha dado! Vale, vale, vale No sé el nivel que tiene este dragón Va Un 200 Un 200 Un 200 Un 200 Una, buscando el golden dodo Me he encontrado con esto A este dragoncito Algún día Buah, se buggeó Nada, pasamos de él Ya se ha buggeado Ya el cuerpo ya no está en el sitio Cuando ya pasa eso Ya el cuerpo ya no está en el sitio Ya hemos perdido el dragón Y fijaos Un baby argentavis Ay no Un baby Son distintos tamaños Ah, que ese es un alfa Eso es un alfa normal Oh, que pena Es pequeño, tío Eso es un argent... Es que no entiendo por qué Me quitará el catarejo, tío O sea, sí, porque así Mira, 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 mira Mira lo que tenemos aquí delante Golden dodo, tíos Golden dodo Golden dodo Que le voy a matar guantazos Ahí, la carne Ey, ey Ese es el tema Este es el tema Este es el tema A ver Guantazos Carne Perfecto, tíos Pues nos vamos Nos vamos para base Fijaos cómo ha quedado El dragón que acabo de matar, eh Fijaos qué bugge ha quedado Pues tío Un día provechoso realmente Hemos sacado un montón de artefactos Y ahora con la carne que acabamos de sacar Vamos a construir Bueno, fabricar más bien El tema de los objetos que necesitamos para Para nuestra base Para nuestra base Para el tema del timing de los dinosaurios Mi objetivo Es tamear una hembra Y con esa hembra Sacar los suficientes Para poder tener un ejército decente Para vengarnos del boss Wallyrino Y terminar de matar ya por fin El boss El boss Mosasaurio ¿Vale? Que es el único que nos queda La verdad ya por terminar Vamos a parar aquí Vamos a ver para acá Vamos a ver para allá Vale, vamos a ver Si yo pongo aquí Los trofeos ¿Vale? Fijaos que cómodo Como lo he limpiado todo Que cómodo es Y pongo aquí Eh... Boss Ponemos aquí Boss Vale, podemos hacer 5 Ok Perfecto Pues funciona tío Sí señor Ja ja Funciona Y esto no tiene tiempo No de uso ni leche Es en vinagre Esto lo podemos dejar Ahí se puede almacener Y se estaquea De lujo tíos Perfecto Vale, queda solamente 1 Y me sobra una cabeza De un boss araña Perfecto tíos Genial No, me sobra nada Se ha gastado todo Se ha gastado todo Se ha gastado todo Guau, pues nos ha salido de lujo tíos Fijaos 5 Tenemos 5 Pues listo tío Esto va a la nevera Porque lo voy a guardar Ya es útil Por fin esta carne Hasta ahora nunca me ha sido útil Y la verdad es que la vamos a dejar aquí Porque esta obra sí Que aquí sí que dura Guau, aquí dura un montón Perfecto tíos De lujísimo Pues nada Ya nos hemos recuperado Del tema del timing De los dragones Que estaba muy preocupado Porque no podíamos Volver a domesticar dragones Con el tema del cambio Con lo que teníamos Claro está Pero gracias a este dragóncito Que se ha pegado En una buena paliza de trabajar Lo hemos conseguido de nuevo Lo único bueno es que tenemos Un loot bestial Por clasificar Por mirar Por ver Oh Un ascendant Nice En fin Que hay armas aquí Tochísimas Objetos tochísimos Que seguramente Tendré que clasificar Tranquilamente Y ver a ver Que es lo que tenemos Y desechar Lo que no me interesa Porque la verdad Es que he cogido mucho loot Y la verdad es que no sé Si ni siquiera es útil O va a ser útil O no va a ser útil En fin Bueno lo dicho Lo vamos a ir dejando aquí Ha sido un episodio muy largo La verdad es que Nos hemos pegado Una paliza de trabajar bestial Sobre todo el dragón Hemos farmeado Hemos farmeado Los bosses Como el nuevo sistema De farmeo Que hace falta Para N con Emodon Aquí para tamear Los dragones Tamear Megapitecus Y tamear Los dodorex Ahora mismo tenemos objetos Para conseguir domesticar 5 Y sinceramente Los voy a gastar Antes de que Antes de que Lo vuelvan a cambiar de nuevo Porque ya me han hicido La gracia antes Así que esta vez Si que lo vamos a gastar Todo de golpe Y nada Preparándonos Para la venganza Del boss Del boss Wallyrino Y a la caza Del boss Mosasaurio Que con esos dos Ya conseguimos Por fin tamear A uno de los dioses A uno de los celestiales Del servidor Si es que lo encontramos Que yo hace días Que no lo veo ninguno Pero bueno Supongo que seguirán En el servidor En fin Nada lo dicho Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya sido interesante Como siempre digo Suscribiros a mi canal Si os ha gustado Dejar cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos En un próximo episodio Hasta la próxima